Hasta la Asociación de las Bienaventuranzas se ha entablado de Lurín porque esta tarde ocurrió un hecho bastante preocupante no solamente para el padre Omar Sánchez que es el director de esta asociación sino para todas las personas que trabajan con él y es que recibieron entre tantas donaciones que llegan hasta este punto una caja con una granada de guerra que estaba activa automáticamente pues lo que se hizo fue llamar al personal de UDEX para que viniera a revisar este artefacto y pudiera llevárselo, una situación bastante compleja que nos va a explicar también precisamente el padre Omar ¿Qué tal? Buenas, si nos puede comentar, ¿esta caja se ha podido identificar de dónde llegó exactamente padre? No, lamentablemente todavía no, aunque tenemos la sospecha que ha llegado de la casa que tenemos en Miraflores que es un punto de acopio, uno de los tantos puntos de acopio que tenemos y que todos los días o los sábados están abiertos para que la gente deje sus donaciones Es decir, la caja estuvo aquí en el hogar en los últimos dos días y ha pasado por varias manos Sí, desde el día sábado, bueno, el día sábado se recibió, ahí la recibe un joven voluntario que está en la casa de Miraflores luego ha sido cargada en un camión que ha recorrido Surcos, San Isidro, Miraflores, recogiendo otras cargas y luego ha venido acá donde un grupo de 10 personas descargan los camiones y el día de hoy en la mañana el encargado del área, junto con 20 señoras voluntarias que clasifican todo han estado muy cerca de estas cajas Todos en peligro, por supuesto Todos en peligro, sí, todos en peligro ¿Cuál ha sido el primer reporte de la policía, de la unidad de desactivación de explosivos? Lo que nos han dicho es que efectivamente es una granada de guerra activa y que están en proceso de investigación, nos están haciendo preguntas nosotros también estamos indagando dónde ha llegado porque tenemos reportes regulares de las cosas que se van recibiendo en los puntos de acopio a veces se pasan, a veces no, a veces hay gente que deja sus datos sobre los puntos, sobre lo que dona o no pero no todo el mundo lo hace, entonces no es tan fácil identificarla todavía Padre, le agradezco mucho, bueno, esta situación definitivamente tendría que ser esclarecida por la policía que da pues este temor en general, ¿no? de las personas que trabajan aquí, que son voluntarias y que han expuesto, han estado expuestas a este terrible peligro Es la información que tenemos desde este punto de tablada de Lurín Adelante